Dejé esa copa, no tomes tanto Decía mi madre, que no comprendes Que me destrozas el corazón Me duele mucho, verte llorando Por esa ingrata Y destrozando, así tu vida En la perdición No llores madre, esta es mi vida Es mi destino Y solo el vino Me da consuelo A mi dolor No tengo fuerzas Para luchar Ni conmigo mismo Porque la llevo Aquí muy dentro Del corazón Ay, dejé esa copa Si algún día vuelve Y ya me encontrará Más que un recuerdo Y si ella siente Remordimiento De su traición Que no me llore Que ya de todo La he perdonado Y que en mi pecho No le ha guardado Ningún rincón En la perdón Gracias por ver el video